Hola, muchas gracias por acompañarme un día más. Hoy estamos con estas propuestas de cenas ligeras, sanas, y que nos van a ayudar a mantener la línea. Hoy os traigo una receta muy interesante, que es un wok de verduras con gambas. Pero vamos a marinar estas gambas con un toquecito especial. Así que dejadme que me lavo las manos, me pongo el delantal, y empezamos a cocinar. Los ingredientes que vamos a necesitar son salsa de soja, salsa de pescado, esto lo vais a encontrar en las zonas del supermercado que vendan productos asiáticos. Una cucharadita de vino dulce. Solo una y bien pequeña. Comino, ajo en polvo, jengibre, el zumo de medio limón, una cebolla, unas flores de brócoli, el brócoli, pimiento verde, rojo, amarillo, unas judías verdes, una zanahoria, y como no, las gambas. Y no os he comentado esto, que es una sal al ajo. Vamos, manos a la obra. Y me vais a disculpar porque no había puesto el aceite de sésamo, que le va a dar un toquecito. Ahora sí, ya tenemos todos los ingredientes a cocinar. Lo primero que tenemos que hacer es marinar las gambas. Pensad que las gambas no pueden estar más de 10-15 minutos marinando, por lo que, si no os va a dar tiempo de cortar todas las verduritas en ese tiempo, lo mejor es que lo hagáis previamente. Vamos a añadir... Lo siento mucho que se me ha cortado el vídeo porque me entraba una llamada. Justo he añadido solo el ajo. Vamos a añadir ahora el comino. Lo siento, no habéis visto, pero lo que había añadido era simplemente el ajo. Ahora el jengibre. Y es ahora el momento de añadir los líquidos. Vamos a poner el poquito de vino dulce. Para que os hagáis una idea, lo que voy a hacer va a ser ponerlo en la cuchara porque así lo veis. Casi la cuchara entera. Vamos a poner una cucharada también de estas soperas de salsa de pescado. Tened cuidado con estas salsas, son saladas. Así que yo os aconsejo que antes de utilizarlas a lo loco, las probéis. Una cucharadita. Y ahora la salsa soja, que también recordad que la salsa soja es salada. Por eso aquí en las cambas no vamos a poner nada de sal. Otra cucharadita. Y ahora esto lo que hay que hacer es mezclarlo bien. Y dejarlo en la nevera unos 10-15 minutos. Lo cubro con papel de aluminio, que esté todo bien mezclado para que cojan las gambas el sabor de todos los ingredientes. 10-15 minutos. Esta aprovecho porque tengo la zona limpia. 10-15 minutos. Y mientras, preparamos las verduras. Con esto de la llamada me he despistado completamente y no hemos añadido el limón. Así que nada, se lo añadimos ahora y vuelvo a mezclar. Ahora sí, a la nevera. Ya no hay nada más que me haya olvidado. Mientras las gambas se están marinando, vamos cortando toda la verdura. La verdura se hará en juliana, por ejemplo, la cebolla. Así grandecita. Porque lo que quiero es que me quede entera. No quiero que se me deshaga o que me quede demasiado puchada. Ay madre, ya estoy llorando. Si es que yo ya sé que esto tengo que hacerlo fuera cámara. Pero no hay manera. Cebolla. Judía verde la he troceado. Pero ahora lo que hay que hacer es bastoncillos. Os comentaba que la verdura tiene que quedar al dente. En estos box lo que no puede quedar es una verdura blanda. Sobre todo bien al dente. Cortamos las judías verdes. Os hago una muestra de cómo es todo. Y luego yo me quedo cortándolo sola. ¿Veis? Son bastoncillos. Así. La zanahoria irá del mismo estilo. Yo he cogido, he cortado la zanahoria en trozos. Y cada trozo de zanahoria en tiras. Que vamos a hacer ahora mismo. Los mismos bastoncillos. Con el pimiento lo mismo. El pimiento lo podéis mezclar porque los puntos de cocción son igual. Y lo que se trata es de coger y hacer tiras. Así. Con esto cada color. Y el brócoli tenéis que hacerlo en trocitos así de bocado. Las que son muy grandes. Pues simplemente. Dejarme que le quite esta hoja que no me gusta. Y las que son muy grandes. Pues simplemente. Cortarlas a la mitad. Así que darme un minutito. Que yo lo apaño todo. Ya he cortado todas las verduritas. He escurrido las gambas. Y he reservado el caldo de haberse marinado las gambas aquí. Que también lo vamos a utilizar. Así que cambiamos el plano. Nos vamos al otro lado. Que vamos a empezar con las verduras. He puesto un poquito de aceite. La vitrocerámica al 8. Que es como a mí me gusta. Y lo más importante es que esté bien calentito. Voy a intentar ponerlas lo máximo posible de escurrida. Y lógicamente ya sabéis lo que os he dicho antes. Que este jugo lo voy a conservar. Porque lo utilizaremos un poquito más tarde. Marcamos la gambita un poco. Y la sacaremos para reservarla. Entonces aquí haremos la verdura con otro aceite. Porque la gamba deja un poco de jugo. De cocinarse. Y no pasa nada. Este jugo lo vamos a reservar también. Porque tiene todo el gusto. Darme dos minutitos. Que cocino las gambas. Estas gambas ya se pueden sacar. Así que por un lado sacamos las gambas. Y lo que haremos será aprovechar todo este jugo. Y reservarlo junto con el otro. De trocitos más pequeñitos. Pues intentamos aprovecharlos todos. Y si no se cae alguno con el otro jugo. Pues tampoco pasa nada. Aprovechar se van a aprovechar. Y no hace falta que laveis la olla. Ya en esta misma tal cual está. Voy a pasar por aquí para que no caiga nada al fuego. Ponemos un poquito de aceite. Y esperamos dos minutitos que se nos caliente. Tenemos el aceite caliente. Y empezamos. Primero la cebolla. Los primeros ingredientes que incorporamos. Son ingredientes que les cuesta un poquito más la cocción. Que son la cebolla, la zanahoria, el brócoli. La judía verde. Pero después el pimento es un ingrediente que se hace enseguida. A estos. Entre ingrediente, ingrediente. Contar un minutito. En el caso de la cebolla al brócoli. Dos más, dos más, dos más. Y así sucesivamente. Lo importante es que no nos queden unas verduras blandas. Y la sal. Pondremos esta, sal de ajo. Un toquecito casi al final. Ahora no quiero que las verduras se reblandezcan con la sal. Ponemos el brócoli. En estas recetas que hacéis, que le damos un toque asiático con sazonadores que no son los de costumbre nuestros. La salsa de soja, la salsa de pescado, cuando usemos una teriyaki o una salsa de ostras. Con estos ingredientes lo que hacemos es seguir comiendo sano, pero con un toquecito especial. No quiere decir que porque nos decidamos hacer una dieta o hacer una comida más sana o equilibrada, deba ser sosa. Podemos darle sabor y hacerla que sea agradable. Cuando utilizamos colores, también nos es mucho más agradable a la vista. Así que os animo a que cuando hagáis verduras de esta manera, es mucho más agradable comerlas. Y también mucho más agradable a la vista. Porque ves la infinidad de colores que estamos utilizando hoy. Blanco, naranja, el verde, el amarillo, el rojo. Nos va a quedar un wok, pues la verdad, muy variadito y muy rico. Estas verduras las he echado un poquito más rápido y también voy a echar ahora la judía verde. Apenas han pasado dos minutos y medio desde que añadí la cebolla. Así que ir contando esto. Entre medio minuto y un minuto en los ingredientes más duros. Y después ya para el pimiento sí vamos a esperar un par de minutitos a que estas verduras hayan cogido un poquito más de textura no tan cruda. Que sigan crujientes, pero no tan cruda. Ahora sí, darle un par de minutos. Con las verduras así, ahora lo que vamos a hacer es añadir el pimiento. Las he tenido unos dos minutos y medio antes de añadir el pimiento. Mirad qué diversidad de colores. Y qué agradable se hace eso a la vista. Se hace hasta más apetitoso cuando encuentras tanto color. Ahora sí yo voy a poner la sal de ajo. De una vez haya puesto la sal de ajo, ya sabéis que la voy a abrir porque me apaño un poquito más con los dedos. Por eso yo no le he puesto ajo. Porque ya tenía ni idea utilizar esta sal de ajo. Que la vais a encontrar en muchas marcas. Esto yo compré un par de tres que me venía sal al vino, sal de ajo, sal a las hierbas. Pero estas ya están en el supermercado. Encontráis sal de ajo muy fácilmente. Y ahora sí, la idea es que se cocine unos tres, cuatro, cinco minutos máximo. Que las verduras estén cojientes pero no estén crudas. Y fijaros que yo aquí ya prácticamente no tengo ni aceite. Si vierais que realmente se os seca mucho o corre el peligro de que se os queme, echarle unas gotitas de aceite. Y si no, no es necesario. Con el propio jugo que van dejando las verduras, que es mínimo, se va cocinando. Yo voy moviendo de vez en cuando para que no se nos pegue nada. Pero ahora sí tendríamos que cocinarlo esto. De tres a cinco minutos, dependiendo de cómo sean de grande y la cantidad que hayáis hecho. Yo he hecho un wok para dos personas, que seguramente me sobrará un poquito. He intentado poner los ingredientes mínimos, pero no tengo remedio. Aprenderé algún día, pues no lo sé. Darme unos minutos y os enseño cómo va quedando. Ahora sí, pasados estos cinco minutos, alguna verdura que estaba más al fondo ha cogido un ligero tono, que está muy bien porque es como un tostado, pero la verdura está entera. Y ahora yo voy a añadirle este caldito que ha sido resultante del marinado. Esto que lleva dos salsas que ya están cocinadas, que son las hojas. ¡Ay, me he quemado! Por cogerlo de donde no debía. Que son la soja y la salsa de pescado. Esa pizquita de vino dulce que pusimos. Y los ingredientes secos, el jengibre, el ajo molido y el comino. Le ponemos las gambas, mezclamos todo bien. Y ya lo tenemos, no hace falta más. ¡Mmm! ¡Madre mía! ¡Qué aromita más rico! Un goc de verduras, lo podéis hacer con lo que queráis. Con pollo, con salmón, con gambas, con cualquier otro pescado que os guste o cualquier otra carne, en trocitos pequeños, con un cerdo tipo agridulce. Lo marianaríamos, por ejemplo, un pollito con teriyaki. El cerdo también podría ser con teriyaki, que es un poco dulzón. Y esto ahora sí, ya lo apago. Y mirad que pinta. Ahora simplemente, con el propio calor, reduce. Y tenemos el wok acabado. La salsa de sésamo, el aceitito de sésamo, que me olvidé antes, me lo vuelvo a olvidar ahora. Fuego apagado, está a calor residual. Y echamos unas gotitas. Que esto le va a dar un toquecito muy aromático. Y además le aporta brillo. Hace del plato como más atractivo, diría yo. Por expresarlo de alguna manera, sería más atractivo a la vista. Ahora sí, vamos a emplatar. Hoy he escogido una bandejita para ponerlo en vez de un plato, la que nos va a quedar más original, poniéndolo así en alargado. Y así podréis ver más los colores. He cogido la rasera para poderlo ir escurriendo bien. Y vais a ver qué bonito queda, qué presentación, con tanto colorido. Ya os digo, si os apetecen otras verduras, pues ponerlas. ¿Os apetece otro tipo de, en vez de la gamba, otro tipo de proteína? Ponerlo. Esto os va a dar juego para muchísimos, muchísimos platos diferentes, utilizando prácticamente lo mismo. Y dejarme un poquito, aunque hoy casi no he manchado, pero sí acabémoslo de poner bien. Para que nos queden bien bonitos los platos. Y esto sería nuestro wok de verduras y gambas. Mirad qué pinta. Estupendísima, ¿verdad? No me queda nada más que agradeceros haber compartido conmigo estos momentos de cocina. Espero que este wok de verduras, con ese toque asiático y sus gambitas, os haya gustado. Nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!